Y ahora vamos a ver cómo están las cosas por los barrios de la nación. Yo le dije el viernes pasado que a esta señora había que votarla. Se lo dije el viernes en la noche. Ella renunció hoy. Sí, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Schuttle, renunció. No la votaron. Esto luego de darse a conocer fallas de seguridad del día del evento del candidato presidencial republicano, Donald Trump, que terminó en un intento de asesinato y en la muerte de una persona. Pero reitero, renunció. No la votaron. Le exhorto, lo invito a que vea la carta que publicó el presidente Biden y su señora Jill Biden, de esa señora, agradeciéndole todo lo que hizo y el gran trabajo que realizó al frente de ese departamento, de ese Servicio Secreto, cuando el error que cometió el fallo está catalogado como uno de los más graves ocurridos en el Servicio Secreto en los Estados Unidos. Ya voy, tranquilo, déjame terminar. Esta renuncia tiene lugar apenas transcurridas 24 horas de una acalorada audiencia ante el Comité de Supervisión del Congreso, en la que fue objeto de duras críticas tanto de parte de legisladores demócratas como republicanos. Por una vez en la vida, ambos partidos estuvieron en la misma página. En una parte de su testimonio, la ahora exdirectora del Servicio Secreto declaró que asumía toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad de la agencia. Había que votarla. Allá la reemplazará Ronald Ruh, quien fue nombrado este martes como director interino. Claro que había que votarla, por supuesto. Estoy cansado de ver gente con la que he trabajado en otros lugares que no hacen su trabajo y los mantienen ahí cometiendo errores y no los votan. Eso desmoraliza al empleado. Y ella desmoraliza también al equipo. O desmoraliza. Vamos a hablar ahora de la vicepresidenta Kamala Harris. Obtuvo el respaldo necesario para conseguir la nominación como candidata presidencial del Partido Demócrata. Pero Luis Medina nos tiene el reporte a continuación. Y en 2024, vamos a ganar de nuevo. En un proceso rápido que ha sorprendido a propios y extraños, la vicepresidente Kamala Harris ha conseguido los delegados necesarios para ganar su nominación como candidata demócrata en la convención de agosto en Chicago. En solo 48 horas, desde que el presidente Biden anunció que se retiraba de la contienda, ha conseguido el respaldo de los líderes de su partido y un soporte económico de más de 200 millones de dólares. Me sorprendió, pero yo sabía profundamente que queríamos algo que nos pudiera unir. Y si el tema de edad fue un tema de trascendencia con Biden, ahora el viejo en la contienda es Donald Trump, de manera que se le ha mirado la tortilla. El vicepresidente Harris será pronto nuestro nominante y será elegido presidente en novembro. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata en la Cámara, Hacking Jeffries, le dieron su endorso a la vicepresidente. Y luego de una reunión con ella, sellaron este proceso de unidad. Proceso que se ha visto en los estados, donde los delegados a la convención de manera extraordinaria se han reunido y acordado el apoyo a Harris. Tuvimos un Zoom meeting con los delegados de New Jersey y todo el mundo estaba contento a apoyar y a endorzar al vicepresidente Kamala Harris. Mira, anoche tuvimos una reunión de emergencia donde todos los delegados nos comprometimos a ir a la convención y a votar a favor de ella oficialmente, porque todos entendemos que esta es una situación extraordinaria, donde nos tenemos que unir para el bien del país y hacerlo correcto. Y en medio de este momento histórico que vive la vicepresidente Kamala Harris ha recibido una buena noticia en materia de popularidad. Y es que la primera encuesta que se conoce de la agencia Reuters, después de que el presidente renunciara a su candidatura, le da una ventaja de dos puntos sobre el expresidente Donald Trump. En Nueva York, Luis Alejandro Medina, Telemundo. Y mientras esto sucede, el congresista republicano de Tennessee, Andy Ogles, ha actuado rápidamente para someter a juicio político, impeachment, a la vicepresidenta Kamala Harris. El representante Ogles presentó dos artículos contra Harris, por lo que él llamó, y citó textual, crímenes graves y delitos menores. Los dos artículos incluyen la negación voluntaria a cumplir las leyes de inmigración y un segundo sobre el incumplimiento de la confianza pública. Según la resolución, Ogles dice que Kamala Harris se ha negado voluntaria y sistemáticamente a respetar las leyes federales de inmigración.